Entonces, primero, por favor, si se puede presentar su nombre, su cargo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Florencio Banaco Vilca. Soy alcalde del municipio de Puna, de la provincia de Linares, del departamento de Potosí, en donde se encuentra este nuestro municipio. Nos acercamos a la fiesta de Corpus Christi y ustedes han venido para contarnos cómo se celebra esta fiesta y desde cuándo hasta cuándo se va a celebrar en Puna. Bueno, justamente hemos venido a exponer y hacer conocer nuestras costumbres y tradiciones que tenemos nosotros allá en nuestro municipio, allá en Puna, particularmente en la población de Puna, se lleva esta fiesta de Corpus Christi. Este jueves 20 de la siguiente semana justamente se va a llevar adelante en el armado de este altar para poder conmemorar esta fiesta religiosa, lo que es de Corpus Christi. Tiene varias particularidades, por ejemplo, este armado, por lo menos lleva, aproximadamente unas 4 a 5 horas el armado. Nosotros, por ejemplo, aquí hemos empezado a armar desde las 5 y media de la mañana y hemos terminado a las 10, 10 y media de la mañana, ¿no? Entonces, y esta fiesta lo realizan generalmente los jóvenes, los solteros, lo que es para la fiesta de Corpus Christi. Y para la semana siguiente, lo que nosotros llamamos la octava, lo van a realizar las mujeres, en este caso las damas, ¿no? También solteras, ¿no? Esa es una de las tradiciones que tenemos, una de las características que tiene esta fiesta. Y paralelamente a eso se va, ahí tiene algunas particulares, por ejemplo, lo que se va demostrando, lo que es la platería que están viendo los manteles. Por ejemplo, estos manteles no son cualquier mantel que se agarra, sino están hechos a medida, tanto los mismos palos, la misma estructura, están hechos todo a medida. Entonces, esa particular tiene, estas sábanas, por ejemplo, están hechas netamente para el armado de este altar, para esa fiesta, ¿no? Entonces, y posterior al armado viene lo que es la misa, allá en nuestro templo de Puna. Y paralelamente, luego se hace la procesión por los 5 altares que se va a armar. Se arma en las 4 esquinas de la plaza principal y uno en la puerta del templo, ¿no? Entonces, se empieza con la procesión y una vez terminó la procesión, empieza la fiesta ya, como quien dice, religiosa, ya en este caso en el hogar, ¿no? Entonces, invitan los que pasan la fiesta a todos sus vecinos y en cintas a toda la población. Y asimismo, quisiéramos aprovechar en esta oportunidad de poder invitar, de que nos puedan visitar y conozcan en su magnitud de área real, allá en su municipio, el armado de los 5 altares, allá en la plaza principal. Invitados a todos los hermanos bolivianos, paisanos, quienes tal vez radican acá en la ciudad de La Paz y en otros departamentos, nos puedan visitar y acompañar en esta fiesta de Corpus Christi. Es lo que puedo manifestar como primera autoridad del gobierno municipal de Puna. Muchas gracias. Muchas gracias.